¿Qué querés? Te retobaste, te empeñaste, fui con ese sonso de tu marido. Bueno, no hablemos. No hablemos, si querés. Yo te dije que vas a ser desgraciada con él. ¿Ya ves cómo salió cierto? Se cayó de un martándolo, ¿no? Lo ves pues. Cuando yo te lo decía, esa nena es tuya. Venga pa' acá, moncita con su abuelo. Venga pa' acá. Pucha, cómo está el país, amigo gringo. Los nietos no le van con los abuelos. Si no nos respetan a la familia, ni a nada. En nuestro tiempo, había de ver. ¿Esos otros mocosos son tuyos también? Ah, con tu cese a los que estaban disfrutando a otro abuelo, ¿eh? Ahora van a ver, mocosos. ¿Qué pasa? A ver, dejaste de probar. Bruto, ¿qué? Oh, ¿y a vos quién te da vela? Che, Indalecia, ¿este es otro yerno? Amigo, podía pagar el guardia cuando menos. Ves, pelo, tata. Si ha venido para fastidiar a la gente, podría haberse quedado. Bruto, que es perdido. Miralo al gringo, hinchado como un zorrino. Che, Mussolino. Bueno, me voy a sentar. ¿Te trajeron la plata de la suscripción ya? No. ¿Qué pensás hacer? ¿Qué pensás hacer? No sé, nada. No, esperate un poco. Hay un asilo de moja en los costales, ¿eh? Uy, ahí, no, hoy he visto uno en la calle Soler. No, no se incomoda. No, 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 no. No, no. No, no. Pobres hijitos míos, no puedo separar nada de ellos. Me diga un poco, no es peor que este. No irán de hambre a no tener que beber. Ah, dicho la verdad, yo que socito. ¿Quién es esta, che? Solo la encargada de la casa. Che, che, che. Vos lo pusiste de patitas a la calle, ¿no? Bien, naturalmente, estoy no pagable a la artillería. ¿También me tenés a dar consejos? Ya podés ir tocándote de acá, gringa. ¿Qué te ha pensado usted? Yo soy la dueña de cada vez. ¿Qué vas a hacer, dueña, desgraciada? Bueno, ve que estén en el barrio. Eustí también. ¿Se ha pensado que este es un lugar para recibir la facilidad? Hágame el favor y me sacaste mi hijo borracho. Madre, gringa, el diablo. Madona del carno, deje que le pasen a mi pobre mujer. Hágame el favor y mándese mi carno. Ya, ya, porque te rompo la facha, caramba. No me toques, no te me acerques, gringo, porque te sosíguen a ese don general. Brutale. La día sin galicia, ¿quién todavía? Puedo con un gringo. ¿Qué desorden es este? A ver, sosíguense. Mire, señor Correa, este canable a un botiquillero me ha pegado una trompada tremenda. A orden, mi jefe. Dale. Bruta, crema, pego. No lo dejes de ir, me ha pegado, me ha pegado. Es un se envergüenza. A ver, deténgase. Mire, mire, señor comisario, llévelo a preso. Cállase la boca. Yo soy testigo, mi comisario. No ha pasado nada, mi comisario. No ha sido de boca. ¿Basta la palabra? Bajale a mano nomás. A ver, despejen un poco. No, señor comisario. El despeje le he dicho. A ver, ¿quién es la dueña de estos muebles? Es una salidora. Mi hija. Bien, señor. Yo soy el comisario de la sección y el señor es un reporter de la nación. Hemos sabido que usted se encontraba en esta situación. Nuestro diario ha sido el primero en dar las noticias. Me coge. No te dije, mi hija, pero había leído. Usted ya sabrá que le hicimos todos sus clientes en su favor. No, no es mucho, pero vengo a traer lo que se ha recibido hasta ahora. Le permitiré afinar una pieza y arreglar la necesidad. Agarrá y a las gracias, pues. Aquí tiene estos 70 pesos. La lista de personas está donada al diario. Sírvanse. No se aplica, señora. Llave usted. Las cosas se remedian. Cálmese. Tome su dinero. Agarrá y a las gracias, pues. Cérdense. Su comisario, por su parte, ha hecho algunas diligencias en su favor. Él le dirá. Es cierto. He conseguido con la carna de sus hijos. ¿Son estos? ¿Es un mayor? Bueno. A él lo mandaremos en la correccional de menores. ¿Cómo dice, señor comisario? Allí, aprenderé un oficio y seré a un hombre útil. Para los demás, he conseguido que el asilo... ¿Cómo? Sí, señora. Ya está todo dispuesto. La sociedad de beneficencia lo va a tomar a su manera. No señor, de ninguna manera. No puedo separarme de mis pones, señora. Eso sí, está bien dicho. Señora. Señora. ¿Cuándo usted? Qué discosito. Qué esperanza. No, ni la suena. Natural. Tiene razón, sabe. No, ya sé. Nada tiene que ver allí. Claro. Claro. Eh, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estén lo que no... Estén lo que no sonás, señor. Es normal que lo debes separarse de mí. Tendrá mucha razón, señor. Pero yo no puedo separarme de ellos. ¿No lo han visto? Qué rica cosa. Es la primera vez que la patria se ocupa para servir a este viejo servidor. Manteniendo de los nietos. Y vos te oponés. No seas malagradecida. Mira, amigo. Aquí, en este lazo, lo tiene un exterior exacto. Y aquí, en esta pierna, le hemos trabado la más. ¿Sabes? A ver cómo es el ganado. Pero sí, los nietos se vean en este estado. Ahora se acuerdan. Está bien. Hay que agarrar la mano. Me vale más tarde. Me vale parecido. Es natural. Bien, señor. Usted tiene que resolverse. No, señor. Estoy bien resuelta. No me separo, mi pobre señor. Pucha, mujer sonza. Pucha, mujer sonza. No pareces hija mía. ¿Refiere vernos usted embolirse de hambre o convertirse en un desperdulario? No. Ya me han ayudado a tomar pieza. Ahora denme el trabajo si quieren. Que a mí no me faltan fuerzas. Yo me encargaré de mantener y educar a mis hijos. Eso sí, está bien dicho. Vean ustedes. Y después, no son míos solamente. ¿Qué cuenta le voy a dar al pobre padre que tanto nos quiere? Que se ha dividido por ellos. ¿Qué cuenta le voy a dar cuando salga del hospital? No, de ninguna manera. Pobre señor. A eso respecto, usted tiene que estar tranquilo. Su marido está muy mal y difícilmente va a ser...